Desde que yo viví a la gente cantando trap cristiano, dije, ¿pero qué es eso? Y el espíritu me habló, me dijo, lo que pasa es que lo que ustedes crearon en la tierra, no se puede poner en el cielo. Nosotros recibimos la palabra del cielo y comemos el pan. ¿Qué hacen los hombres? Cogen el reggaetón cristiano, usted paga 100 pesos, su bolsillo. ¿Tú crees que Cristo habló con Luke? Y yo, vengo ahora que tengo una rima que montar. Y yo, hermano, eso no existe. O Mateo le dijo, Mateo, vengo ahora que tengo que montar un show con tu nombre. A 50 pesos estoy haciendo los shows con la palabra, con lo que yo te vi y dices esto. Mentira. Jesús es santo, tres veces santo. En la luz y las tinieblas no hay comunión. La Biblia dice que es mixta con el mundo, es mixta con Dios. Que esto es algo serio, que el alma es algo seria. Que la gente se pierde por la mentira. Ese Dios tiene que sacar gente del mundo para hablarle la verdad al mundo y a la iglesia. La gloria es de Cristo, hermano. Entonces, la salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaetón cristiano, la altra cristiano, no es de Dios. Y ya, se acabó. Aquí nos buscamos artistas cristianos. Aquí nos buscamos siervos cristianos. Siervos humildes. Siervos sencillos. Siervos listos para la obra de Dios. Siervos. Siervos. Gracias.